Amanece en Angüez, 10 de julio de 2019. Dormimos en el pabellón. La tumba fue repartido entre todos aquellos que hicieron lo posible hacia la libertad. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Si no es una ermita cercana, nos van a recibir de la plataforma y nos van a explicar la problemática concreta de la zona y un poco cómo ha sido la movilización que ha dado lugar a esta plataforma estatal en contra de las macrogranjas. ¡No te tomas el planeta! ¡No te tomas! La ciudad de Huesca de Renaturalización del Río Isuela. Haremos una bicicrítica y terminaremos en el sitio que nos digáis, que es más emblemático de Huesca, del centro. El Palacio de los Deportes. No, para leer el manifiesto y sacar la pancarta. Vale, 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 perdón. Si no, por favor, eran las pasaditas. Que no me ha hecho el Víctor Gaffi. Bueno, y de ahí, cuando terminemos, efectivamente iremos al Palacio de los Deportes, donde no podemos entrar hasta las 9 para dejar las cosas, rápidamente ducharnos e irnos otra vez al centro, a la capitalítica, el centro social que hay, a cenar y celebrar un poquito allí. Creo que con respecto a las actividades, nada más. De vuelta. Y nada, nos va a contar un poquito la problemática en la que están aquí, la lucha que están llevando aquí. Y que, decíamos, que es uno de los puntos claves de la lucha contra la ganadería industrial, no solo de la zona de Huesca, sino que creo que ha servido un poco de germen para la plataforma que se ha creado aquí en el estatal, y que la conservación este año es una de las campañas fluiditarias, la de la ganadería industrial y la de Huesca. Por eso, decidimos vincular la Comarcha con este tema y el paso por aquí era uno de los puntos importantes. Buenos días, desde la plataforma de la Comarcha Intensiva os damos la bienvenida a nuestro municipio. Estamos muy contentos y contentas de que hayáis pasado por aquí, de poder compartir esta jornada de la Comarcha y dentro también de la campaña de nuestro canal de industria que está haciendo de protestas en acción ahora mismo. Aquí estáis un poco en el epicentro, como avanzaba Félix, es un poco el epicentro de la resistencia vecina a la ganadería industrial. En este municipio, que son 15 núcleos, es un municipio de más de 5 kilómetros cuadrados, parte está dentro del parque natural de la Sierra de los Cañones de Huara, que es el mayor parque natural de Aragón. Parte del municipio está dentro. Son 15 núcleos, una armada artificial, administrativa, de 15 núcleos que se fueron quedando despoblados, entonces se han juntado, llevan el nombre del núcleo en el que está el ayuntamiento, el médico y la panadería, que son los principales servicios que tenemos, llevan el nombre de los portanos, pero esto es una zona histórica que se llama el avaliado. El avaliado de Monte Aragón, que habéis visto el castillo y cuando vayáis hacia vuestra lo veréis también, pues esto era el avaliado de Monte Aragón históricamente, o sea que hay una vinculación histórica entre estos pueblos, pero no la había, cada pueblo tenía su alcalde y todo esto. Entonces esto es la Armita del Viñedo, aquí tenemos más de 900 años de tradición de culto católico, pero se conoce que había unos cultos de otros tipos, de fertilidad y de otros tipos antes de eso, como suele pasar, que ponían las iglesias en lugares donde ya había cultos de naturaleza y de otro tipo bastante potentes. Entonces, como os digo, en este municipio nació a finales de 2016 la plataforma Locorzano Finanía Intensiva, aunque pone Locorzano se refiere a 15 núcleos a todo el territorio, nació a finales de 2015-2016 como el primer movimiento, es el movimiento más antiguo vecinal de resistencia a la ganadería industrial del Estado español fuera de Cataluña. Sabéis que el problema de la ganadería industrial en Cataluña tiene ya casi tres décadas de recorrido, pero no tiene el resto de España, y la resistencia vecinal a la ganadería industrial es un fenómeno muy nuevo en todo el Estado, incluso en Cataluña. En Cataluña tenéis que pensar que la primera plataforma vecinal se ha en el 2000 capítulo, en Aragón te salimos a finales de 2015. Esta plataforma de aquí, como le decía también Félix, es el germen, desde aquí impulsamos el nacimiento, de la coordinadora estatal Estorcan Alegía Industrial. Durante un año, una aventadura ya en solitario por el desierto, somos la única plataforma activa de Aragón, éramos la única en España, por eso somos un poco una referencia para los movimientos, y en el 2017 empezaron el movimiento, empezaron el movimiento ya en otros lugares porque se iba expandiendo la ganadería industrial por los territorios, y en el 2017, en septiembre, en este mismo lugar, en el viñedo, en esta sala donde vais a comer, nació la coordinadora estatal, y además de alguna persona que estaba, como Carlos de Cuenca, estaba aquí en ese momento histórico para los movimientos vecinales españoles. Nos hemos unido en esa coordinadora estatal, en una página web que podéis visitar, que se llama stockanadeindustrial.org, para que os de recordar, ahí tenéis todos los motivos por los cuales nos oponemos a los movimientos vecinales, a la ganadería industrial, y tenéis también noticias de diferentes territorios, de las diferentes movimientos que hacemos. En la coordinadora estatal estamos más de 40 plataformas vecinales, de 7 comunidades autónomas, y también 7 organizaciones de prestigio nacionales e internacionales, entre las cuales se encuentran colombianas en la región. Estatal de Amigos en la Tierra, la Puebla de la Tierra, el PIS, el Instituto de Alimentación... Allá vemos el pico, ese pico que se ve allí tan pinchudo, ese se llama Fragineto, y el siguiente más alto es Guara, el Tozal de Guara, que mide como unos 2.200 metros, 2.300, y todo es, y al fondo, Cubillas, el otro que se ve allá más al fondo, Cubillas, y todo eso forma lo que llaman el gigante dormido. Desde aquí, tan apenas, porque Fragineto, es como una cresta, así alargada, desde allá se ve más como la cara de una persona tumbada, nos parece un gigante dormido así con las manos en el pecho. Gracias, Jota, por la explicación. El que sale como una nariz, ese, ¿qué le pasa? Ese se llama el picón de mediodía. El pitón, picón, picón, el picón de mediodía. Y está situado al norte de toda la zona de la Olía de Huesca. Entonces, cuando tu sombra enfoca el picón, es mediodía. Vale. Qué bonito, ¿eh? Qué cosa nos cuenta, ¿eh, Jota? Vaya biblioteca, que llevando a Loporzano. Loporzano. Aquí ahora nos vamos a hacer una foto. Loporzano. 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 Qué mueñera de Loporzano. 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 Pues, esta es avena. Y ese trigo. Toma ya. Sí, por la espiga. La avena tiene ese tipo de espiga. Y el trigo, ahora vamos a ver la diferencia. Bueno, esto es igual, pero es más largo. Pero no es igual. Brutal y todo, es verdad. No te comas, el planeta. 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 Por favor, es la única organización internacional dedicada a acabar con la ganadería industrial. Está Adam, que es la Nación de Defensa de los Derechos Animales, basa en Cuba del Estado español. Y me debo estar hablando. Pero, perdón, es igual. Todas las organizaciones nacionales y las organizaciones que nos apoyan, que resultan, pues, vitales para los organizaciones nacionales. Tenéis que pensar que lo que se busca con esta proliferación despensurada y descontrolada, que está viendo la manera industrial en España, es que van lugares poco poblados. En estos núcleos tenéis que pensar que vivimos todo el año, pues, en el que yo vivo no llegamos a 20 personas. En otros pueblos incluso menos, en un pueblo que más puede haber 50 personas, pero en un pueblo que más, en un pueblo que más, en un poquita. Se buscan lugares con mucha extensión, con poblados, con población envejecida, y con mucha vacidad, con mucho secretismo, pues, de repente, nos pasó hace ya casi 20 años, que, de repente, había unas explotaciones de gallinas ponedoras que habéis pasado cuando dejáis la carretera, bueno, no, no habéis pasado, no habéis ido por ahí. Pero luego se ven, cuando vayáis aquí, hacia Mutia Aragón, ahí hay unas explotaciones que vinieron, son holandesas, que hacían todas las pintas de holanda, las montaron un montón, pero en un momento, porque estaban prefabricados todo, y sus amistos se llevaban todos los huevos a holanda. Eso salió un día, de repente nadie lo sabía, como había salido. Es el modus operandi, siempre, de mucha vacidad, mucho secretismo, de repente surge la explotación, siempre con un acuerdo con alguien del lugar para poder decir que lo está haciendo alguien del pueblo, le está generando un empleo. Muchas veces son personas que no pertenecen a mucho la ganadería, son personas que igual tienen una tierra heredada, y que esa tierra no les daba gran cosa, y hay unos tantos de sirenas, les gusta a través de las festerías, que les llevan las barras, que les llevan cosas, y les dicen, mira, os vamos a dar 2.000 euros al mes sin trabajar. Esto es muy goloso, entonces llega gente que no es del sector, porque realmente no se necesitan conocimientos de ganadería para tener una explotación industrial, y lo que estamos viendo es que cuando llegan, colonizan un territorio, porque al estar integrado, el tema de la ganadería industrial en España, eso quiere decir que tenemos integradoras, que son unas macroempresas, que no hay en otros lugares de Europa, que es un fenómeno físicamente extraño. Tenemos unas integradoras que son las empresas que ponen, desde los piensos se los fabrican, hay la roja de los países del sur, fabrican los piensos, proporcionan los medicamentos veterinarios, proporcionan la sustancia veterinaria, proporcionan la construcción, y lo que hace la persona, el promotor, que se llama, lo que hace esa persona es ponerse en el terreno, pedir un préstamo y pagar la instalación, pero a los animales tampoco son nada. Eso quiere decir que esa persona pasa a ser una especie de falso autónomo, una cosa rara de la integradora, porque la integradora es la que dice yo te voy a recoger a los animales, yo te voy a pagar tanto con los animales, o sea, es un negocio que está en manos, es una de las grandes empresas que son las que deciden todo, decir incluso a qué territorio van a llegar, normalmente cuando llegan a un territorio, intenta poner el máximo de situaciones en ese territorio, para que el día que viene el veterinario puede ir a todas, y cuando viene el cambio de riesgo, puede ir a todas, cuando vienen a llevarse los cerdos, puedan recoger los cerdos, porque es lo que más hay, pero también el campo de las gallinas, de vacuno, pues se intenta siempre hacer ciclos completos en los territorios, y es algo que el alcalde de Jaca llamó colonizar el territorio. Aquí pensamos que, más allá de economizar, es un truco expropiar el territorio y expropiar los recursos naturales, porque lo que se hace es aprovecharse del agua, aquí estáis como, estáis viendo, es una zona de secano, lo por mano es una zona de secano, eso quiere decir que no tenemos abundancia de agua, a pesar de que tenemos el embalse de batillo al lado, que es de donde bebe Huesca, incluso hay problemas de agua en muchos pueblos, de suministro de agua para la población, y hay otra cosa importante, normalmente la calidad cristiana en tres zonas de regadío, porque si se pretende utilizar los pulines como abono de las rodillas, eso lo ideal es una zona de regadío que tenga grandes cosechas al año, y que necesite un aporte de abono elevado. En una zona de secano como esta, que tenemos cereal, que tenemos olivos, que tenemos a la almendrera, tenemos unos requisitos de abono muy bajos, una cosa que estamos haciendo... Somos ecologistas en acción, la Ecomarcha. Cada verano pedaleamos para reivindicar algo diferente. Este verano, ahora lo vamos a contar, 15 días pedaleando por Aragón y Navarra. Pues vamos a leer nuestro manifiesto. Este ya lo que voy a asaltar. Bueno, este es nuestro noveno año de Comarcha, nueve años pedaleando en verano, 15 días con este calorez, que ya os podéis imaginar. Venimos para defender, para defender, no, para denunciar las injusticias sociales y ambientales que encontramos allá por donde pedaleamos. También queremos reivindicar y conocer formas alternativas de hacer que ponen en el centro la vida de las personas y valores de respeto al medio ambiente. Y además, como no, nos gustaría disfrutar de los valores naturales de los pueblos y de la gente que nos encontramos en el camino. Con este objetivo vamos a recorrer tierras catalanas, Aragonesa y Navarra. Y ahora que hago yo. Somos personas venidas de diferentes lugares con una propia condición común, el cuidado de nuestra tierra y todas sus formas de vida. Como grupo hemos aprendido que somos personas diversas y en esta diversidad está la riqueza. Pedaleamos a diferentes ritmos, porque diferentes son los ritmos de la naturaleza. Compartimos, reímos, nos cuidamos y luchamos como pelotón, contando con nuestra individualidad como fuerza que enriquece el grupo. Este año ponemos el foco en la agricultura y ganadería industrial, una forma de producir alimentos que contamina nuestros ríos, envenena nuestros suelos, agota los recursos naturales, emite gases de efecto invernadero, genera sufrimiento animal innecesario, deteriora los ecosistemas y agrava la despoblación rural, entre otras cosas. Se trata de un modelo de producir alimentos que es irracional, derrochador y contaminante, y que aumenta las injusticias en el mundo rural. El modelo económico que hay dentro de esta agricultura y ganadería industrial provoca que el beneficio quede en manos de unas pocas multinacionales, dejando de lado la labor y medio de vida del pequeño campesino. No queremos empobrecernos, queremos alternativas. A nuestro paso, nos vamos a encontrar con grandes instalaciones agrares y sostenibles, con regadíos abusivos, cultivos transgénicos, uso masivo de fertilizantes contaminantes y productos fitosanitarios tóxicos. Todo ello muestra evidente de este modelo. Por eso, llamamos a la reflexión sobre este tema, diciendo, no te comas el planeta. No, no, no. En este momento, la Junta del ICB, el problema de la carrería industrial es la proliferación de las llamadas macrobrancas. Desde colorista de Nación, denunciamos que estos macrobrancas no son compatibles con la calidad de vida de las personas del entorno natural. Aprovechan la España gaseada para instalar su insostenible industria, agravando todavía más el problema de la explotación rural. Las maravajas confiten y desplazan a las explotaciones tradicionales ganaderas y generan escasos puestos de trabajo con unas condiciones laborales muy mejorables. Atentan contra el bienestar animal, los confinan y los hacen vivir hacinados en jaulas muy estrechas en un ambiente propenso a contraer todo tipo de enfermedades. Por ello, se emplean enormes cantidades de antibióticos que terminan llevando a nuestra cadena alimentaria y afectando a la salud de las personas. Por si fuera poco, los malos olores y las toneladas de residuos orgánicos generados a diario deterioran la vida y el entorno de los pueblos donde se instalan. Acuíferos, arroyos, ríos y suelos pueden quedar contaminados entre la deficiente gestión de estas macrogranjas. El hedor que llega a las poblaciones hace que dejen de ser lugares idóneos para ser habitados. Estamos a tiempo de revertir esta situación. Hemos de frenar la expansión de la ganadería industrial impulsando una ganadería extensiva adaptada al ritmo y necesidades de los animales, que genere empleo local y con un bajo impacto ambiental. Por todo ello, reclamamos una agricultura y ganadería respetuosas con las personas y el entorno, sostenibles, ecológicas y locales. También podemos cambiar nuestros hábitos de consumo, reduciendo la ingesta de carne y recuperando la dieta mediterránea. Nunca antes se había producido tanto, de forma tan masiva e innecesaria. Una tercera parte de los alimentos que se producen para consumo humano termina en la basura. Porque agricultura y ganadería industriales hoy son paro y degradación ambiental mañana, por un mundo vivo, por un mundo rural, ecológico y sostenible. No te comas el planeta. Arriba, 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 arriba. Arriba, 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 todos a luchar. No queremos más lograr, no queremos más lograr, no queremos más lograr, mamá, que no es la justicia.